¡Suscríbete al canal! No estaba terminado de ensamblar Entonces Recolectando determinadas Llaves y demás tarjetas Llave Y llegando a ciertas zonas Podíamos hacer, desviar las piezas De Layer Buster antes de que lo ensamblaran del todo Y podíamos elegir Un poco en función de las tarjetas que tuviéramos Que piezas podíamos Quitarle a este boss Con el que previsiblemente nos vamos a enfrentar Luego un poquito más adelante Entonces había visto Que se podían obtener Unos cofres, creo que se llama Fluido M O algo así Que se van a poder obtener en teoría Y estábamos quitando esas piezas Pero sin más, ya he hecho un pequeño Resumen muy mal porque es su puta madre Pero bueno, sin más vamos a Continuar de mientras yo voy a ir cambiando Al HDMI en lo que carga el juego Vamos a comprobar si se me oye Correctamente en el stream Que de hecho no me ha cargado la otra pantalla Así que vamos a aprovechar esta pantallita de carga Vaya creo que se me oye Pero muy bajo En plan o el juego está muy bajo O el micro y el juego están muy bajos ambos O no sé Pero bueno, vamos a continuar por aquí Porque creo que de aquí Yo tenía dos Tarjetas Y me iba a guardar una Por si acaso En la siguiente no me daban Una tarjeta y demás Para A ver, vamos a ir a la pantalla A enseñarlo Para conseguir que todas estas M units Descartarlas todas Queda una de tres Y yo tengo una tarjeta Así que por si acaso Me la voy a guardar Si luego por lo que sea Me dan más tarjetas Pues Tiraré Big Bomber Sells O núcleos de programación De inteligencia artificial O lo que sea Así que sin más Yo lo oigo bastante bajito Y si yo lo oigo bajo Seguramente Vosotros también Pero bueno No lo voy a tocar de los niveles Porque los niveles parece que están correctos Lo que sí voy a hacer Es subirme lo De mis propios hasgos Porque no digo una mierda Y vamos a Empezar Ya sé que sí Vamos a atravesar La siguiente puerta Habrá más zonas como esta Habrá más sitios en los que Esto creo que estoy volviendo a cerrar Porque yo iba subiendo Así que será Esa puerta de adelante Por la que tenemos que continuar Tífano me dice nada Así que Supongo que Que estamos bien Vale Vamos a abrir la puerta Y vamos a ver Porque hoy Previsiblemente Tendremos el combate No debería quedar mucho A muchas piezas que pillar Y demás Exactamente Yo también Yo también Qué divertido Qué divertido Esa es la vista Esa es la vista Qué divertida De la vista De la vida Esa es la lluvia No se arrepiento No se... No se siente No se arrepiento No se siente ¿Tienes que desfocarse ¿Nosotros De la noche Igual No te escuche No te arrepiento No te arrepiento Ahora mismo nos están grabando y ya el grupo de Cloud lo sabe. Avalancha, el grupo de Bard más bien, de momento, lo sabe. Y nos ha dicho Heidegger que va a retransmitir nuestra muerte en directo para toda la gente de Midgard. Como para, no sé, enseñar a la gente de Midgard que todo estaba con control, o una muestra de poder, o a saber. Entonces el plan que tenemos nosotros es, en vivo y en directo, dejar mala Sinra, destruir su máquina. Y para ello, la máquina que mandamos, que no la habían terminado ni de ensamblar. Para ello vamos a sabotear las piezas que faltan. Pero estoy buscando muy fuertemente a tarjetas, no quiero pasarme ninguna. Así que, por eso, está yo medio atento. Tenemos un cofre, y este cofre brilla morado. Este cofre brilla morado, tiene que ser algo importante. La primera vez que lo veo que no brilla naranja, creo. Ha sostenido unos puños sónicos. Esto tiene que ser presumiblemente un arma de Tifa. Así que vamos a equipamiento y materias, vamos a Tifa. Y de hecho se me olvidó, en el capítulo anterior, creo que llevo ya dos capítulos sin equipar. Lo que a mí me dieron un arma de asalto para Barret, y ya estaba con la metralladora del principio todavía. Vale, la habilidad especial de la metralladora es el disparo ígneo. Que ya la tenemos con pericia al 100%. Y la habilidad especial del arma de asalto es el efecto avalancha. Mientras dura, reparte su utilidad con los aliados que hayan recibido daño. Yo de momento estoy utilizando muchísimo el disparo ígneo. Adquisición de pericia, dejar vulnerable a un enemigo, aumenta estabilidad, aumenta la pericia con el arma. Oh, importante, no había leído eso otra vez. Ah, pero esto puede estar muy bien. Esto, para hacer de Barret un poquito más support, puede estar muy bien. A cambio, sacrificamos el daño que hace ese disparo ígneo, que lo utilizo mucho. De hecho, la barra BTC de Barret la suelo gastar en el disparo ígneo, siempre. Vale, este arma nos baja un punto de PM y nos sube más 3 en vitalidad y más 14 en ataque mágico. O sea, que convertiría a Barret en un support total, le tendría que dar el pyro más que lleva a Klaus y dejarle el electro y darle el cura más de Klaus. Que creo que subió a cura más, de hecho. Y dejaríamos a Barret como ataque a distancia y mago. Porque lo sube bastante el ataque mágico. Ah, y gracias también al efecto avalancha este, sería un buen healer, un buen healer, un buen mago. Así que vamos a hacer eso, yo creo. Aparte, tiene una ranura combinada. O sea, tiene una ranura de más y además las dos están combinadas. Así que podría meterle con la materia elemental añadido, creo que se llamaba. Al menos sobre la original era así. Daño de fuego a su arma, o daño eléctrico, o daño de hielo. ¿Quieres transferir el arma que vas a equipar a las materias engastadas? Sí. Esto está muy bien porque me ahorra mucho tiempo. Vale, arma de asalto equipado en Barret. Pero antes de ir con la configuración de materias, vamos a equipar esta nueva arma. De hecho, con Tifa, tengo los guantos de piel desde el principio. Había conseguido las nudijeras metálicas que no las equipé. Y ahora los puños sónicos. O sea que tengo que estar más atento con esto del stream, voy un poquito más rápido de lo normal y demás. Pero tengo que estar más atento con los equipamientos que voy obteniendo. Porque podría haber utilizado esta nudijera metálica si no lo hice. Que me sube en el ataque físico más 22. O sea que podría haber pegado mucho más de lo que ya ha pegado de por sí. Mirad el ataque físico que tenía Barret. Y mirad el ataque físico que tiene Tifa con el arma inicial. O sea, Tifa es que mete muchísimo. De hecho, el ataque mágico de Barret se ha quedado igual que el ataque mágico de Tifa. Con el arma básica. Vale, tenía estas nudijeras metálicas que tienen tenacidad. Si este golpe acrobático de un ataque básico permite fatigar a los enemigos con mayor eficacia. Esto me hubiera venido muy bien. Adquisición de prisa y encadena el ataque básico mediante esta habilidad aumenta la prisa con el arma. Eso la tendría al máximo. Vale, vamos a ver los puños sónicos. Esquiva rápidamente y contraataca con un golpe. Llena bastante la barra de vulnerabilidad del objetivo. Vale. Aparte, tiene cuatro ranuras para materia y están enlazadas dos y dos. Y dejar poner a un enemigo de estabilidad aumenta la prisa con el arma. Vale. Las nudijeras metálicas suben un montón el ataque físico y bajan el ataque mágico. Yo no estoy utilizando magia con Tifa, así que esto me viene bien. Y estas no me suben nada. De hecho, ambas me bajan la vida. Los guantes de piel tengo 2034. Con las nudijeras y los puños sónicos me bajan 185 de vida ambas. Y los puños sónicos me bajan uno de ataque. Ha cambiado la habilidad de las cuatro ranuras. Y la nudijera metálica me da más 22 de ataque y me bajan 10 de ataque mágico. Yo creo que me voy a quedar con las nudijeras metálicas. No sé si estará en algún momento y probaremos el ataque que hacen los puños sónicos. El golpe fluido este. Porque si esquiva y contraataca sería como un parry. De hecho, ahí lo tenemos la habilidad. Hace un saltito hacia atrás y luego vuelve a atacar. O sea, puede darme un timing muy interesante para combinar con cosas y demás. Las nudijeras metálicas. Tenacidad. Seguir este golpe acrobático de un ataque mágico permite fatigar. Me voy a quedar las nudijeras metálicas. Me voy a quedar las nudijeras metálicas, yo creo. Sí, vamos a hacer eso. Y no sé si tengo algún accesorio. Aumenta en terza en 5%. Bueno, este mismo. Por... no llevaba nada, así que... Vale, entonces ahora vamos a... Por cierto, espada de hierro, espiral segadora. No la estoy utilizando mucho, la espiral segadora. Debería utilizarla. Asasta a 3 cortes enemigos de su alrededor cuya potencia aumenta con cada golpe que acierte. Debería estar utilizándola porque... Juro, ya tiene pericia 30% y creo que no la he utilizado. No recuerdo. Al menos recientemente. Asasta a 3 cortes enemigos con esta habilidad aumenta la pericia con el arma. Tengo que tener en cuenta eso. De hecho, estoy utilizando todo el rato la carga performante que era la habilidad de la espada mortal. De hecho, se me había olvidado una cosa. Esto no lo dijeron al principio del juego, pero a mí se me olvidó. Si subimos la pericia de las habilidades al 100%, creo que las desbloqueábamos para siempre. Entonces, me conviene ir cambiando de armas. Me conviene ir cambiando de armas y subiendo la pericia. Vale, pues vamos a ir de momento así tal cual. Vamos a engastar. Tengo electro más aquí activo y tengo cura más. Ah, lo que aprendió Klaus es revitalia. Debería darle... Aquí... Ah, no tengo ninguna materia gélida equipada desde el principio del juego. De hecho, tengo aero más aquí que lo desequipe. ¿Qué tal si equipo...? Igual me sirve bio... Hostia, barrera. Barrera. Voy a equipar barrera, eh. Ah, barret como ahora va a ser más support y demás. Barrera, barrera, mágica y muro. Muro puede ser muy bueno. Lo voy a... Voy a intentar subir barrera con barret. Vale, ya hemos configurado un poquito aquí al principio. Igual no me da tiempo a llegar al boss. Estoy viendo porque ya llevo 10 minutos. Y quería hacer el capítulo de ahí de 40-45 minutos. Así que si por lo que sea no llegó el boss, lo dejaré a las puertas del boss. Espero que... Igualmente que esté cerca. Por aquí no estoy viendo ninguna tarjeta llave de momento. Que en el otro lado sí que... Sí que hubo. Así que supongo que no me estoy dejando nada, gente. Supongo que no me estoy dejando nada. De todas formas, ya llevo una tarjeta llave que me guardé... De antes. Así que vamos a avanzar hacia la siguiente zona. A ver qué hay por aquí. Mejor, ese era... Toma parry que se ha comido. Vale, vamos a hacer la espiral sesgada. También tengo sesgada. Vale, ha aumentado la pericia con el arma. La vamos a utilizar otra vez. Dos, tres. Vale, y ahora hay que llenar BTC. Vamos a probar a Tifa a ver... Bueno, se ha acabado el combate. Efe. Qué partillas dicen. Digo, vamos a probar con Tifa a ver su nuevo arma. Y de hecho, vamos a mirar el nuevo arma de Barret. Porque yo recuerdo el... Bueno, lo vamos a dejar ahí. No quiero hacer mucho spoiler. De hecho, lo que vamos a hacer ahora también va a ser curar con hechizos a... Revitalia no lo puedo utilizar fuera de combate, parece. Cura más a Tifa. Y me voy a tirar una cura normal, yo creo. A Cloud también. Igual se va a quedar un poco a medias, pero lo vamos a dejar así de momento. Vale, vamos a ver si encuentro alguna... Aquí hay una tarjeta. Eso es. Se ha tenido una tarjeta del reactor número 5. Cuatro paneles ahí ahora. Hay cuatro paneles. Oh, vale, vale, ok. Vamos a buscar porque quizá hay alguna tarjeta más. Aunque Jack Cloud ha comentado. Ah, mira, mira. Sabía yo. Sabía yo. O sea, que tengo tres tarjetas para cuatro paneles. Como me guardé una tarjeta de antes... Vale, eso quiere decir... No creo que haya más paneles más adelante. O sea, que eso quiere decir que hacemos esto y vamos al boss. Yo creo, ¿no? Ah, no creo que se le pueda quitar todo. Si no, perdería... O sea, no tendría sentido que tengamos que elegir. Así que vamos a elegir la unidad M. Porque quiero los cofres que... Ya nos han avisado de que... Igual vamos a poder obtenerlos más adelante. Ah... Y vamos a desviar esta porque seguro que me sirve. Vale, vamos a desviar esto. Es la primera vez que he jugado, así que no lo sé seguro. Pero son cofres y nos han dicho... Quizás si encontramos estas piezas desviadas las podemos coger. No sé qué, barret. Así que digo yo que lo que se podrá coger serán los cofres. Por eso estoy desviando los cofres, no por otra cosa. Y nos habían dicho que la máquina los usaba como materia líquida o algo así. Así que esos cofres quizás llevan materia sólida. Y cuando los cojamos podamos hacer uso de esa materia sólida. Luego dije que entre el armamento principal que aparecen las Big Bomber Cells. Y los A-Programming Cores. A los Programming Cores estos hacían que nos aturdían y demás con láser y su puta madre. Y cuanto menos núcleos de esos, menos velocidad con la que nos aturden. Así que voy a tirar con todas las tarjetas que me quedan a los núcleos. Espero no arrepentirme de dejarle mucha potencia de fuga al boss. Pero es que lo de la parálisis yo creo que me va a joder más. Así que vamos a desviar este núcleo de inteligencia artificial. Y con la tarjeta que me queda voy a desviar otro núcleo también. He estado grabando un par de horillas antes de iniciar los streams de hoy y demás. Y estoy ahogadísimo. Como son series de RPGs para YouTube y demás. Aparte de un capítulo de un juego deportivo. Estaba hablando todo el rato, todo el rato, todo el rato. Y ahora me noto súper puto ahogado. Flipas. A ver, entonces, hemos desviado una unidad M. Un núcleo de inteligencia artificial. Aquí podríamos desviar otra unidad M. Pero yo ya desvié todas. Así que no me van a dejar. Ah, no, de hecho utilicé este mismo terminal. Vale, sí, no, no tiene sentido. Puedo desviar una Big Bomber Cell, pero... Dime que me ha dejado desviar otra de... Sí, me ha dejado desviar otra. Esto era lo que quería yo. Vale, no, pero este es el terminal que usé antes. No hay otro terminal para... Claro, este, estoy cilipero. Yo creía que había usado este. F. Vale, pues gastamos la última tarjeta. Que se mueva más rápido. Y aparte decían lo de aturdir y demás. Así que desviamos esto. Y aunque tenga mucha potencia de fuego, el boss será lento y no lo podré aturdirnos. En teoría, por lo que leí antes. Así que... Y mira que a mí me gusta ponerme las cosas difíciles. Pero... La primera vez que juego no tengo ni idea de cómo va. Así que estamos probando un poquito de más. De momento todas las unidades M las hemos desviado. Así que... Exactamente lo que había dicho antes. Ya está listo. Lo que había dicho, digo, si nos dan tantas tarjetas aquí, es porque esta va a ser la última. Porque si no, no tendría sentido elegir cuando... Si hubiera más tonos con tarjeta. Porque le quito todos los núcleos de inteligencia artificial. O yo que sé. Así que vamos a... Lo que yo preveo que va a ser la siguiente sala con el combate ya con el boss. Y nos lo ha dicho el propio juego. Así que... Se viene combate contra el boss ya. No. Bueno, ya que me llamo el boss. Tú no querías venir. Pues, no tienes dinero. Bueno, ya que me llamo el brazo. Okey, pues... Para todo el público de Midgard... Vamos a... Reventar a la Lairbaster. A ver como... Bueno, primero. Y vamos a probar las armas nuevas. Vamos a probarlo de nuevo. Fija el objetivo que no era Vale, le voy a pegar a este ya Su puta madre Eh, se me desvió la cámara que flipas A ver que Estoy manquísimo Intento fijar el objetivo pero se me va siempre No sé que coño le pasa Tiene que ser cosa del mando Vale, vamos a entrar en Y aquí tiraría un Un disparo ignio, de hecho Se me había olvidado, como tenía la pericia 100% Se quedaba prendido Estaba yo pensando todo el rato en que Iba a tener que renunciar al disparo ignio Por el efecto avalancha este, pero no Vale, vamos a tirar el disparo ignio Y vamos a castigarle Duramente Vamos a cambiar la tifa Ahí terminamos con él Con tifa Se supone que si con la habilidad Le hacía entrar en vulnerabilidad Mejorábamos la ¿Era la tenacidad? Era la tenacidad Debería estar atento también a la vida de la gente Es el primer combate de hoy Estoy frío Supongo Vamos a hacer un piro más Ahí está, vulnerable Y al pozo Estoy manco porque es el primer combate Da igual, no me lo tengáis en cuenta Vamos a Tengo 4 de PM con Cloud Vamos a gastar No sé si objetos o PM con Barret Creo que me sale mejor gastar pociones Que gastar PM y luego Ethers Porque vamos a pelear con trombos Ahora lo malo es que a pociones Me voy a tirar la vida Debería haber alguna forma más rápida Pero no la conozco Porque soy innovante Así que Voy a tirar de poción en poción A los superratillos además A Tifa yo creo que le voy a meter Voy a curar con cura más Y luego me voy a meter un Ether Porque si no me voy a tirar aquí La vida curando Vale, poción A Barret le voy a meter una Ultra También para no estar todo el puto día Vale, dejamos a Cloud a tope A Barret le voy a meter una Ultra 700 Le vamos a meter una poción normal también Y a Tifa Solo me dan los PM para un hechizo cura Y luego Tengo que recargar Así que una cura por aquí Un Ether para Cloud Y si le tiro cura más Es que voy a tener que tirar otro Ether Pero Pero le vamos a tirar la cura más Y cura más para Tifa La pondré a tope Al menos, ahí está Vale, vamos a continuar así tal cual Sé que a Barret le Bueno, venga Una poción más Que a Barret le está ahí jodido De todas formas Barret va a ser el Super Por lo que tengo visto Por la configuración que le tengo puesta Así que puta madre Estoy viendo que Hay un pequeño problema con el Creo que tengo Todos los comandos y demás Estarán desactivados Porque el El Steelers Chatbot Creo que no está conectado Dame un segundo gente Y muy buenas T-Rex De hecho sí No estaba conectado Vamos a ver si conecta rápidamente O tiene que tener a Generar Ah, tengo que generar token Vale, esto lo voy a hacer para luego Pero la gente que esté por Twitch Que sepa que no hay No hay comandos Porque no tenía activado eso Vale, vamos a continuar Hacia adelante entonces Y se viene el boss Gente, se viene el boss Y con el boss Vamos a cerrar el capítulo de hoy Llevamos 20 minutos Con que el boss dure 10 o 15 minutos Ya tenemos capítulo Así que Presumiblemente Detrás de esta puerta Todavía no Todavía no Pero casi Parece ser De hecho estamos volviendo A donde estábamos antes Esta plataforma Ah, desde aquí Bajamos al Al reactor Pusimos la bomba Y demás Ah, dime que me van a curar todo Que había un banco por aquí He estado yo gastando objetos Y cosas como Cilipollas La configuración final Que hemos dejado es Un núcleo de inteligencia artificial Los Beat Bombers Se los hemos dejado a tope O sea, tiene toda su potencia de fuego Y las semi-units Las hemos quitado todas Porque es Yo creo Los objetos que vamos a pillar luego Así que Tarjetas del reactor Cero Estoy ahogadísimo De grabar antes Estoy ahogadísimo Pero bueno Vale, vamos a Continuar por aquí arriba Y a ver como Porque el combate Tiene que haberles ya He dicho En la puerta anterior Tiene que ser en esta Ahora sí que sí Se viene gente Está más sobreteado Que su puta madre Pero se viene Demasiado tarde Meteré un buen bombazo ahí Tienen que conseguir tiempo Y nos ponen los escudos Delante Así que vamos con Cloud Y vamos a Ya no me acuerdo Ni de cómo se hacía el padre Pero creo que era justo En el momento Va, que le follen Ah, hechizo Pero más Que esto también funciona Y al anti-disturbios Al otro Déjame elegir al otro Efe Vale, venga Tampoco igual Que le follen No lo has conseguido Mucho tiempo, eh Yo creo Ah, que vale por culo Venga, el siguiente Actíame Espera, ¿que hay algún enemigo? Aquí hay uno Ya están activando Al bicho Vale, quedaba solo el del fondo No lo había visto Voy a investigar un poco la zona Por si acaso me estoy dejando Por ejemplo Estas cajitas Están teniendo una poción Pues mira Siempre está bien Ah Y ahora Sí que sí Lo he dicho Cien putas veces Pero ya sí que se viene No puedo subir por aquí Ah, ya sí que se viene el boss A ver que ¿Qué opina, Tifa? Que está aquí mirando Esto fuertemente ¿Esto es ¿Esto es El robot de la capacidad? ¿No? ¿No es la respuesta? Y por la acción Reducido Porque le he jodido La idea Que flipas ¿Eso es la idea ¿Así que se decide Todo? ¿Vas a hacer Si se hagan Lo haré Es decir ¿Vas a hacer No, no pases Tío Haz tu pose Gira la puta espadita Me cago en Dios Echame menos eso Hay que buscar por donde subir Pues al ascensor de antes Déjame girar la cámara a la izquierda Que no he visto si había algo Hostia, vale, espérate Vale, vamos a... No va a venir el boss tan pronto Porque antes tenemos que lidiar con algunos Por aquí ya, por aquí Vamos a acabar primero esto Vale, está fatigado ahora Casi Y la habilidad esta crecía La de tenacidad crecía cuando Vale, ahora No, mierda ¡Gracias! ¡Eso es mi esposa! ¡No! ¡Que venga! ¡No se que! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Tengo que ser! ¡Eso es que me vas a extender! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡No! ¡Estoy listo! ¡No lo has aprendido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Este es el desfilevón? Hacer así. No se diga, ¿no? ¿Eso es lo más importante que sus怪as? Es lo mismo de tu puerta, pero... no se diga que es lo más importante porque... no se diga que... si, no. ¿No te digo que tuve una buena idea? ¿Has dicho que tengo que activar otra? Es que no estaba leyendo, efe. Pues si lo hace Tifa... De puta madre, lo voy a subir. Seguro dos más, intentaré... Bueno, vamos. ¿Vistos? Estas últimas gracias. ¡Para la necesidad! ¡Para tomarme! ¡Cueve! Vamos. ¡Ya lo vamos! ¡Yo sé que vas a ir ahí, hijo de puta! ¡Esto es el segundo! ¡Tele andas arriba y ya hacia abajo! ¡Es perfecto! Ah, vale. Ahora le voy a... Supongo que sea al revés ahora. Vamos a ir. ¡Venga! Ah, pues no, al revés. ¿Qué ha hecho? Ha vuelto a subirle de la izquierda y a... Es que no, estoy más hablando que... ¡Venga! Ah, las dos arriba. Pero es que lo tengo que ver, claro, si no lo veo. ¿Ha sido Barret? Vamos a poner que ha sido Barret. Ahora la sube las dos. ¡Venga! Para adentro. Las pantallas creo que te ponen haciendo más las palancas. Pues, a ver, eh... Hay que tener en cuenta que yo no tengo cerebro cuando hago stream. Yo no tengo cerebro. Entonces, pues, eso. Pero, buen apunte, me fijaré ahora. De hecho, sí que lo... ¡Ah, fuck! Sí, sí, sí. Eh... Lo pone, lo pone. Sí, vale. Ah... Espera, ahora no lo... Ahora sí lo pone. ¡Venga, va! Ah... Gracias por... ...salvar mi evidente retraso mental. A ver, estoy mirando a ti, Fasa. ¡Venga, va! ¡Venga, va! Ahí se lo ha aguantado más, el seno, tu puta madre. Que te folle, Barret. Yo tengo dos manos al menos. ¡Venga, va! Vale, ahí está. Ya está mirando a ti, Fasa, pero me he dado cuenta. Ah, yo es que estoy... Cuando estoy en stream, mi capacidad intelectual se reduce a puto cero. Ah, porque tengo que estar rascando con un cabrón, así que... Aparte de leer y enterarme y toda su puta madre, y no tengo tanta observación chunga. Que bueno, cuando habla a ti, Fasa, pues sí que hay observación, pero no precisamente del juego. Sí, se nota que se ha forzado. Ah, vale, accede al almacén y consigue toda la materia... Va a ser materia de distribución de bienes. Mira, este es el comunismo bueno. De Shinra, para mí. Este, este comunismo... Sabía yo que iba a haber alguna materia. Antes de activar esa palanca misteriosa de la muerte... Materia rosita, de la buena. Materia taumatúrgica. Y un taumaturgo es un hechicero. O sea que una materia taumatúrgica debería subir o el PM, o el poder mágico, o el PM, los puntos de magia, o algo relacionado con la magia. Equipamiento y materias... Barret va a ser el mago, habíamos dicho, de momento. Venga, está. Joder. Lo de tener que darle para engastar materia me cuesta todavía. Materia de curación, materia eléctrica, protectora. Vamos a ver la materia taumatúrgica. No creo que la vaya a equipar todavía. Aquí, materia taumatúrgica. Aumenta la magia, el aumento máximo es del 100% al engastar más de una, o lo que había dicho. Lo que creo que lo voy a quitar... Es que necesito una materia ofensiva. Barrera lo quiero subir, porque va a ser útil. Y, claro, curación también me viene bien. Lo que necesito son más ranuras. Lo que necesito son más ranuras. Pero el arma de asalto solo tiene dos. Con Tifa tendría ahora mismo cuatro ranuras. Pero, de hecho, yo aprendí ya el ataque. Pero igualmente esto pega más. El arma que lleva actualmente Tifa pega más. Después del boss me tengo que acordar de cambiar la otra arma para aprender la otra habilidad de Tifa. Porque con la nudillera metálica ya aprendí tenacidad al 100%. Así que los puños sánicos me bajan el ataque físico, tienen cuatro ranuras y me suben la magia. Eso estaría bien. Y así aprendo el golpe fluido. Pero es que me suben más 22 de ataque la nudillera metálica. Así que para el boss me voy a dejar esto. Bueno, aparte todavía no hemos probado la materia de invocación Chukubi Moguri que conseguimos hace un par de capítulos. Me está pitando el oído. F. Me desmayaré ahí todo fuerte. Así que a ver si ahora en el combate contra vos me dejan invocarlo. Vale, pues es una materia que subió la magia, no te más. Vale, ahora tenemos que conseguir de momento una materia que ya hemos tenido. Pero aquí vamos a encontrar los objetos, mantener. A encontrar los objetos como los desviados. Y yo desvié las tres unidades, o sea, los tres cofres. Ahora sí podemos... Conseguir también las unidades... Las... Big Bomber Cells no he desviado ni una. Si alguna me daba un arma o algo así, sería una putada. Sí que se puede obtener todo. Me hubiera gustado... Oh, entonces puede que la haya cagado. Porque no tengo... No desvío ningún Big Bomber Cell. Ahora no va a ser... No voy a saber lo que dan los Big Bomber Cells. Así que voy a guardar en otro punto, en otro guardado. Cuando acabe con el boss. Y en algún momento, si puedo, lo comprobaré. Dos ultrapociones. Vale, las unidades M sí que nos dan... Yo creo que me iban a dar materia porque habían dicho algo de materia líquida. Pero nos dan objetos. Pues no es tan bueno, entonces. Tenemos los núcleos de ella. Tenemos las... De las unidades M solo tenemos objetos normales. Dos E3, dos caras de Fénix y dos ultrapociones que creo que ponía. No me sale nada rentable. Bueno, no lo sé. No sé si las unidades SIA o las Big Bomber Cells nos daban algo mejor. O sea, si lo vamos a poder intercambiar por algo o utilizar para algo. Pero lo que son las unidades M... Objetos chusteros. Esperaba algo mejor. Algo mejor o yo que sé. Es que tampoco sé por qué se cambia. Para qué sirven las Big Bomber Cells y los núcleos de ella. Pero bueno, las Big Bomber Cells ya nunca lo sabré. Bueno, de hecho no voy a sobrescribir. Así que lo sabré en algún momento. F. Y tenemos un banco y una máquina de pociones. Así que va... Ahora sí. Ahora sí, 100%. El boss va a estar aquí. Y yo voy a 40 minutos. Así que... No sé si debería dejarlo para el siguiente capítulo. Va a ser muy hijo de puta. Decir que en el anterior capítulo iba a ser el boss no fue. Y en este tampoco. Pero es que, de hecho, sí que lo voy a tener que dejar para el siguiente capítulo. El boss. Porque va a durar bastante. Aparte lo prefiero dejar en capítulos separados. Antes de chapar el stream. De chapar el capítulo que diga. Es putada. Pero va a ser el boss en el siguiente capítulo. Yo no sabía que iba a durar tanto. F. En mi primera partida. Antes de chapar esto y pasar a Starcraft. Vamos a... Y muy buenas Frank. Vamos a comprar la música. Bombing Mission. En el capítulo anterior creo que me gasté toda la pasta. Ahí está. Trofeo ganado. Creo que me gasté toda la pasta y no recuerdo exactamente en qué. Creo que compré materias. Aquí hay Omnipociones con descuento. ¿1500 puntos? What the fuck. Además están con descuento. Me las acaban de vender de canteo. Y colas de Félix también con descuento. Pero las Omnipociones son brutalmente buenas. Me curan 1500 y a todos. Ah no, espera. Establece 1500 puntos de vitalidad al objetivo. Creo que es simplemente una ultra poción mejorada. Vale, es que Omnipociones en otros juegos. No sé si específicamente también en Final... No, en Final 7 no. No había. Pero Omnipociones creo que era en Final 8. Por eso curaba 1000 puntos de vida a todos los del grupo. Por eso me he confundido yo. Aquí simplemente es una poción que cura 1500. Igualmente como están con descuento y valen solo 300... ¿Cuánto tengo de pasta? 4200. Voy a comprar un par por si acaso y tal y eso. Pero... Y los ETH también están rebajados. Me voy a pillar unos cuantos ETH de puto canteo. Solo me deja... Solo me deja comprar uno. What? Solo me deja comprar un ETH. Ah, claro. Va en función de existencias. Para que no abuses de la oferta. Así que voy a comprar la Omnipociones que queda. Y ya que están las colas de fiendas también en... En oferta me las compro. Yo que sé. Ah, vale. Vamos a ver qué tienen de materia. A ver si tienen alguna oferta por aquí interesante. Materia protectora sí veo que es buena. Porque muro en el original era bastante bueno. Igual debería comprar más de una y demás. Y también debería subir bio. Para algunos enemigos biológicos y demás. De hecho debería equipar bio. Accesorios no creo que haya nada nuevo. Y armas y protección. A ver. Ahora antimagia. No, no voy a comprar nada de esto. Debería equipar bio e ir subiéndolo. Porque contra bosses biológicos y demás seguro que me sirve. Vamos a ver. Lo único que no tengo suficientes armas. Es que nada. Lo voy a dejar para el siguiente. Vamos a descansar en el banco. Que creo que ya lo hice. Pero bueno. Vamos a guardar por aquí. Y el boss. Ahora sí que es 100% real no fake. Porque lo llevo diciendo cuatro puertas. Y no ha sido ninguna de ellas. Lo haremos. Pero en el siguiente capítulo. O sea. Llevo dos capítulos jodiendo con lo mismo. A ver si me dejan ahora. Vamos a guardar por aquí. Y nada gente. Ya sabéis. Si os está gustando la serie. Dejad el like. Si lo estáis viendo por YouTube. Suscribíos si todavía no lo estáis. Y nos vemos en la próxima. Y para la gente de Twitch. Nos vemos con StarCraft en 5 minutos. Hasta luego. Adiós.